¿Qué vas a hacer mamita hoy después de la disco? Te vas a quitar el tom, tom, tom. ¿Qué vamos a hacer mami? Déjame ver lo que tú tienes ahí chulita. Study Yankee, Nicky Jam. Quiero que sudes conmigo en la cama mami. Vamos a hacer esto. Dale. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Cuando ves la cama ya se pone muy loquita porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Cuando ves la cama ya se pone muy loquita porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Yo no sé qué pasa, me pones bien mal. Cuando ves la disco yo veo bailar. Tu cuerpo. En la pista que hay yo te quiero tocar. Después en la cama vamos a sudar. Y que bailen las gatas en la pista. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Cuando ves la cama ya se pone muy loquita porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Cuando ves la cama ya se pone muy loquita porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Cuando ves la cama ya se pone muy loquita. Porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Yo no sé qué pasa, me pones bien mal. Cuando ves la disco yo veo bailar. Tu cuerpo. En la pista que hay yo te quiero tocar. Después en la cama vamos a sudar. Y que bailen las gatas en la pista. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar. Porque estamos corto a corto y ya quieres sudar. Estamos corto a corto y ya quieres sudar. Y que bailen las gatas en la cama.